Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, una emisión más de su programa Médico de Cabecera, hoy lunes 17 de abril de 2017, ya estamos en nuestro cuarto mes, estos cambios de clima están muy drásticos, así que por favor abríguense, todavía los niños están de vacaciones, pero hay que cuidar bastante estos cambios drásticos de temperatura. Les recuerdo el teléfono en el estudio 205-6300 para que se comuniquen con nosotros, cualquier duda o comentario referente al tema del día de hoy va a estar muy muy interesante. Pues amigos, recuerden síganos por el 071 de Easy o por el stream en www.mvmtelevisión.com, el programa va a estar muy muy importante. Así que amigos, de esta manera su servidor Michel Peralta, estamos dando inicio al programa, pasemos a la consulta del día. Un tema muy muy importante que desgraciadamente a nivel mundial es de alta prevalencia en todos los niños, en todos los adultos, es hablar de la caries dental, que desgraciadamente al ser una lesión de inicio en tejidos duros, no genera molestia. El día de hoy está con nosotros un gran amigo, el director de la facultad de odontología, el doctor César Zárate Ortiz. Doctor, muy buen día. Gracias Michel por la invitación, buenos días a tu auditorio y pues aquí estamos para lo que podamos contribuir en tu programa. Hablar de caries dental, amigo, es un tema muy muy importante que desgraciadamente puedo decir que se descuida por parte de nosotros como seres humanos, porque inicia sin dolor, ¿no? Creo que ese es el peor problema, el mayor problema que puede tener esta lesión. ¿Qué es la caries dental? Bien, bueno, la caries dental es una enfermedad infecciosa, multifactorial, que se caracteriza precisamente por la desmineralización de los tejidos duros de los órganos dentarios, como son el esmalte y la dentina y que, bueno, trae consecuencias importantes en la salud, además del dolor que esto ocasiona y también la situación económica de los pacientes. Así es, es un tema muy muy importante que la mayoría de las personas no visitamos, no visitan al dentista en etapas tempranas de esta lesión. Cuando sucede algo que tal vez a veces no conocen la definición como tal, hablar de la caries dental, lo que tú comentabas, una enfermedad infecciosa, multifactorial, que desgraciadamente no se le pone interés, ya cuando el paciente tiene una gran molestia, es más, ni cuando le molesta con lo frío, con lo caliente, el paciente asiste a consulta, ¿no? Y asistimos ya en etapas más drásticas, no me dejarás mentir en esto. Sí, bueno, tienes razón, creo que uno de los factores importantes que hay que considerar es precisamente que la caries inicia a edades muy tempranas, ¿sí? Hablando de datos del CIVEPAP, que es el Centro de Vigilancia Epidemiológica para las Enfermedades Bucales a nivel nacional, pues hablamos que de los niños de 7 a 10 años, aproximadamente más del 94% ha tenido una caries o tiene una obturación en boca, que es el resultado de este proceso, ¿no? Entonces, los datos son precisamente muy duros, sin embargo, creo que precisamente lo que mencionas es importante también en el hecho de que esta es una enfermedad que se puede prevenir, que creo que la gente tiene que tomar conciencia de la importancia del cuidado de los dientes a edades tempranas. Los niños generalmente empiezan a padecer esta enfermedad a muy temprana edad debido a que, pues, los contactos estrechos primero con la mamá a través del intercambio, por eso decíamos que la caries es una enfermedad infecciosa, porque se da a través del intercambio de una bacteria específicamente que se le tocó con mutans, a través de los contactos estrechos con la mamá, a través de los besos en la boca, a través de enfriar los alimentos soplándoles, ¿verdad? Utilizar elementos caseros como cucharas y demás en común con el bebé cuando nace o cuando está saliendo sus primeros órganos dentarios. Luego de situaciones multifactoriales, creo que este es un cuadro que muestra bastante el por qué se presenta una caries. ¿Lo puedes describir en este caso? Sí, por supuesto. Para que exista una caries, obviamente, como bien lo mencionas, tienen que coincidir factores importantes. Primero, obviamente, tiene que haber un órgano dentario que sería el huésped, susceptible en este caso. ¿Por qué? Porque la bacteria, el estreptococcus mutans, no se adhiera a superficies excamativas. Es decir, si estuviera solamente en la encía o sobre la lengua, pues esto constantemente se va eliminando, ¿verdad? Sino que utiliza el órgano dentario como factor para adherencia, ¿sí? Y de ahí, bueno, se empiezan a adherir muchas más bacterias, que es el otro factor que debe de coincidir, ¿verdad? Obviamente, como son las bacterias del estreptococcus mutans y el actobacilo, que son las que más ácidos producen, además de muchas otras que se pueden llegar a consolidar en esta placa dentobacteriana, ya como le llamamos. Y obviamente, el tiempo en que esta placa dentobacteriana o estas bacterias están presentes en los órganos dentarios, ¿verdad? Que eso es un factor muy importante, aunado al último factor que sería la dieta, altamente o rica en azúcares, que favorece, ¿verdad? El desarrollo de estas bacterias, que son acidógenas, decimos, porque viven en un medio ácido y producen ácidos. Entonces, básicamente, ¿cómo se comporta o cuál es el factor etiológico de la caries? Creo que muchas de las veces el paciente tal vez no está muy informado, no tiene esa información de que es muy importante el cepillado. ¿Por qué? Porque hablábamos de estos factores, creo que hablar del huésped, el que se tenga un diente en boca, pues si quitamos todos los dientes en boca ya no va a haber caries, ¿no? Por supuesto. En este caso, esta es la pregunta, creo que todos los pacientes de alguna manera así se encuentran con respecto a la caries, porque no sé qué porcentaje tengas en tu consulta particular, en donde privada, en donde el paciente asiste, creo que la mayoría por dolor o no, no sé si sea así. No, definitivamente, no, son muy pocos los casos en donde los pacientes se presentan solamente una revisión de rutina, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es, obviamente, después de aplicar los tratamientos que requiere el paciente, restauradores, obviamente, pues invitarlos y darles la información necesaria para que mantengan esa salud bucal ya después de haberse las devuelto nosotros como profesionales de la odontología. Creo que eso es algo muy importante porque, bueno, hemos, se ha estudiado mucho ya sobre caries, los ríos de tinta se han derramado sobre estudios de investigación al respecto del comportamiento de esta enfermedad, ¿verdad? Y, bueno, sin embargo, las cifras no disminuyen, y no disminuyen porque precisamente creo que nos hace falta esta situación de priorizar la información hacia los pacientes de cómo pueden prevenir esta enfermedad. Tú comentabas que el porcentaje tan alto que es en niños, la prevalencia de caries en niños, pues creo que más se debe que en este caso el adulto no tiene una buena información en cuanto a la forma de cepillarse los dientes y menos los niños. Tú eres odontopediatra, creo que muchas de las veces los papás lo que dicen es que el niño no se quiere cepillar, pero lo importante no es el niño, creo que es el adulto el que debe tener esta información para poder desarrollarla en los niños, ¿no es así? Por supuesto, creo que el ejemplo que nosotros como adultos damos en casa es importante, los niños o nuestros hijos son producto de lo que nosotros hacemos a diario, no se comportan de la misma manera. Entonces, si nosotros tenemos el cuidado de cepillarnos los dientes a diario, por lo menos dos veces al día por la mañana y antes de dormir, y los niños están mirando este ejemplo constantemente, pues precisamente vamos a crear en ellos ese hábito importante. Sin embargo, creo que también tiene que ver mucho con la situación, primero de la permisividad de los papás y segundo con la alimentación, ¿sí? Culturalmente la alimentación, por ejemplo en Oaxaca, pues es rica en azúcares y esto viene a, como decíamos, a redundar en esta situación porque es uno de los factores importantes para la producción de caries dental. En este caso es muy, muy, muy importante. Creo que así como tú comentas que es rica en azúcares, creo que también se han dejado de ingerir ciertos alimentos como es la manzana, como es la zanahoria, texturas de los alimentos que por sí solos van a ayudar también a una limpieza en boca, ¿no? Es importante lo que dices. Además de esto, creo que hablando de la etiología de la caries y sus inicios que se da precisamente como una desmineralización de los tejidos duros de los dientes, se habla mucho ahora de lo que es la remineralización dental y que, bueno, algunos productos dentales, algunos y sobre todo profesionalmente nosotros lo hacemos a través de las aplicaciones tópicas de barnizas de flúor. Sin embargo, el queso, el queso que comúnmente nosotros consumimos en casa, ¿verdad?, contribuye a través de una enzima que contiene a remineralizar los órganos dentarios. Los quesos, los cacahuates, ¿verdad?, las frutas son alimentos importantes que debiéramos consumir a diario en nuestra dieta y que a lo mejor desconocemos los beneficios que tienen respecto a la salud de los órganos dentarios. Es un tema muy, muy importante. Aquí las imágenes muestran, creo, la interacción de bacterias que tenemos en la boca y que de alguna manera van a ir dañando al diente y generando esta parte que tú comentas, ¿no?, la desmineralización del diente, que de alguna manera esos ácidos que las mismas bacterias vierten pues van a hacer a que este tejido se vaya haciendo más blandito y vaya penetrando esta enfermedad en los dientes y desgraciadamente generando una gran lesión que a la larga va a tener una mayor molestia para nuestro paciente. Sí, definitivamente. El proceso a través del cual funciona esta situación o esta enfermedad es precisamente el tiempo en que estas bacterias están produciendo ácidos, estos ácidos reblandecen los tejidos duros de los órganos dentarios, específicamente hacen o pierden el esmalte, ¿verdad?, iones de calcio y de fosfato y que definitivamente estos iones están presentes en la saliva también, pero ahí viene el factor del tiempo, ¿verdad? La saliva tiende cuando los microorganismos ya están adheridos a los órganos, están produciendo ácidos, el pH de la boca disminuye hasta 5.5 que es aproximadamente el riesgo de caries, pero si nosotros comemos una galleta o comemos algún otro alimento azucarado disminuye hasta 4, entonces el factor de riesgo aumenta y para que la saliva contrarreste este nivel de acidez necesita aproximadamente 20 minutos, para que estos iones de calcio y de fosfato vuelvan a revertir este proceso ácido necesitan 20 minutos, pero si antes de eso nosotros ingerimos un refresco u otro alimento azucarado pues obviamente no le damos tiempo a los niveles salivales de controlar este pH y precisamente se van degradando más los tejidos duros, es así básicamente como funciona el proceso. Un tema muy, muy importante que creo que la gente ahí en casa debe estar atenta porque la prevención es lo importante y va a disminuir el problema en cuanto a la caries y en cuanto a los gastos que genera en su bolsillo. Vamos a hacer un corte, amigo, y un momento regresamos a seguir hablando de este tema muy, muy importante. ¡Gracias!